Cultura es movimiento, es disfrutar de ciudades activas y actividades para vivir el arte y el patrimonio. Cultura es inspiración, descubrir nuevas realidades, emociones y mundos donde todo es posible. Cultura es aprender, jugar y pasarlo bien en el verano. Cultura es un derecho que todas y todos deberíamos disfrutar sin importar tu edad o de donde vengas. Cultura es vivir el verano con más de 400 actividades culturales a lo largo de todo Chile. Verano es cultura 2023. Verano es cultura 2023. Cultura es verano 2023. Verano es cultura o cultura es verano. Verano es cultura 2023. Encuentra todas las actividades en este link. En este link. Verano es cultura 2023.